La Casa Grande necesita un centro de salud mental. Un convenio para velar por la salud de algunos ciudadanos con el tema mental es otra de las alternativas que viene planteando la actual gestión del alcalde Francisco Fernández. Un convenio que se quiere hacer con la Gerencia Regional de Salud, en pro al apoyo sobre todo en el tema de salud mental a la comunidad. Es un tema que creo muy bien por parte del alcalde actuar y sobre todo dar, si se puede, el apoyo necesario para poder dar cumplimiento a esto. Vemos que Casa Grande y sus anexos tienen un poco olvidado esa parte y también por las distancias tal vez no ir tan lejos como es en Trujillo o en Ascope, pudiendo estar por acá, un centro más. La funcionaria Elsie Miranda destaca que ha realizado un sondeo para poder tener esta alternativa de atención. Se ha hecho un sondeo, un pequeño estudio para poder dar una opinión un poco más técnica, pero sobre todo porque es la Gereza quien ha visto dentro de, ustedes saben que ellos hacen también sus evaluaciones anuales como lo suelen hacer y que sería Casa Grande el punto estratégico y céntrico para poder instalar un centro de salud mental. Ya en la sesión de consejo el tema tuvo algunas conjeturas por parte de algunos regidores con respecto a esta alternativa. ...regional de salud, donde usted ha firmado un compromiso ya, y déjeme leerlo, dice documento de compromiso del local para funcionamiento del centro de salud mental comunitario, herencia regional de salud a libertad, gobierno regional a libertad, el que suscribe, alcalde de la municipalidad distrital de Casa Grande, región a libertad, hace constar que la municipalidad distrital de Casa Grande asume el compromiso de proveer un local en calidad de alquiler o sesión de uso por 10 años. Para nosotros, para aprobar algo tiene que estar bien sustentado, yo siempre digo, entiéndanos, detrás de nosotros tenemos una responsabilidad muy pesada, no es tan solo de venir y aprobar algo porque sí, yo sé que es bueno para la población, pero tiene que estar bien sustentado. Ahora, lo que yo quiero acotar también aquí es que están pidiendo de que nosotros cubramos la luz, el agua, el desagüe, el teléfono y el internet, como también los dos ambientes. Ingeniero, yo lo que le quiero preguntar, presupuesto, ¿ha dado la disponibilidad que cuenta con ese dinero para cubrir? Tengo que tenga prudente y bueno, puede ya venir mejor, con mayor información ya clara, porque no vaya a ser que tengamos más grandes problemas y nosotros como prestadores lo asumamos, ¿no? Porque tenemos que tener un plan presupuestario para poder cubrir todas estas necesidades, o sea, no es aprobar por aprobar, tenemos que tener un informe técnico para saber si podemos hacer los dos ambientes, si tenemos dinero para poder ejecutarlos, todos, ahora, las personas que se van a atender, este, vienen por el Ministerio de Salud y esto donde sé, son los que tienen SIF, ¿cierto? Los que tienen SIF, o sea, todos no van a poder atenderse, tan solo los que cuentan con SIF. Que me diga el responsable, el que conoce, de que no hay ningún problema para que sea dedicado a la salud como lo estamos haciendo. Por favor, por favor, ¿ya? Y de paso, puntualizar algunas cosas que ustedes, amigos, conciudadanos, deben también pensar en lo siguiente. Acá se habla, se habló de la luz, del pago de todos estos servicios públicos. Yo creo que sería, sería pertinente de que nos den un alcance de cuánto se va a pagar mensual, más o menos, para tener una idea. Pague de su bolsillo, ¿no? Por su parte, el accesor legal de la municipalidad tuvo la oportunidad de explicar cuál es el verdadero interés para favorecer a los ciudadanos con este proyecto. Hoy estos señores vinieron, ¿no? Nos pidieron, por lo menos, que haya un compromiso, una voluntad del titular, para optar ellos en favorecer, yo les digo así, para favorecer, en los términos que no hicieron, para favorecer a Casa Grande con este proyecto. Esa es la razón de ese compromiso, ¿no? Y a veces hay que sumirlo por alguien de ahí. Porque si no se hubiese manifestado esa voluntad por parte del alcalde, de hacer todo lo posible para que se convierta, hoy no estaríamos discutiendo, quizá en otra sesión de consejo estarían discutiendo esta posibilidad. Así a la vez destaca la importancia de la inversión en la localidad, detallando que está en la facultad por parte del consejo apoyar esta opción para la salud de las familias. De poder captar esta inversión que va a promover el desarrollo económico y va a beneficiar a la población. Por eso es que se tuvo que tomar esa decisión. No es, señores, por querer, a través de ellos, afectar a una competencia exclusiva en la localidad. Porque eso es solamente una manifestación de voluntad, pero lo que rige y compromete realmente la identidad es la suscripción de este convenio y corresponde a ustedes, señores, miembros del consejo, como máxima voluntad, o asumir ese compromiso o desestimarlo. Por su parte, el alcalde señalaba que el interés del gobierno regional estaba centrado en Chocope, pero que este no contaba con el lugar idóneo para la ejecución del proyecto. Ellos anuncian que quieren invertir 800 mil soles, quieren construir ellos. Y nosotros que le demos facilidad con Guardianía, que le demos facilidad con el punto de la luz y Guardianía.luz, también que vemos el tema internet. Pero ellos van a traer profesionales de calidad, medicina de calidad, y van a brindar apoyo y otra cosa, se va a generar fuente de empleo, son 800 mil que se van a construir y van a generar fuente de empleo, y todas las provincias de Chocope van a venir acá, a Casa Grande. Van a venir personas de distintos puntos o de repente de otro lado, y bienvenidos. Yo quiero terminar con lo siguiente, que ustedes como consejo, que son los que evalúan y toman la decisión, por mí no tengo ningún problema. Pero ellos vinieron porque en Chocope no encontraron las áreas pertinentes. Llegaron a Casa Grande y yo les invité para ir. Y bueno, yo al menos quiero lo mejor para Casa Grande, a punto a que para mí, de acá a futuro, va a ser un problema grande la salud mental. Pero queden ustedes en su decisión, yo seré muy respetuoso, no soy irresponsable, no firmo cosas fuera de lugar, por el contrario, dejo eléctricamente acá, que acá la decisión la tienen ustedes. Yo me encargo de gestionar, de traer mejoras para mi Casa Grande, pero la decisión la tienen los regidores. Algunas personas que asistieron a la sesión de consejo, participaron bajo la venia de la autoridad. Tenemos conciencia, señorita, de repente ustedes no son madres, por eso están en contra, de repente no son madres, pero en el camino, en el camino van a hacerlo, y van a ver que ustedes, sus hijos, van a estar trabajando en ese hospital. Usted, señor, señor Saúl, a usted yo lo considero una persona muy, muy, de un corazón muy grande, yo le tengo un gran respeto, pero a usted, señor, no lo conozco, pero me gustaría conocerlo un poquito más para decirle que Dios existe, y hagamos ese proyecto realidad. Los beneficios deben aceptarse, las buenas obras que pueden venir deben aceptarse, y mucho más, y mucho más siendo salud, siendo salud, que es muy posible que aquí, mucha gente que está acá, va a ir a su hospital si se hace realidad, va a ir, va a ir, y de repente sus familiares, y los que se van a oponer, en algún momento van a llegar a su hospital, y no tener la conciencia. Acá se está actuando en favor del pueblo, en favor de la salud, que es importante, eso va a dar seguridad de salud, no es otra cosa secundaria, y eso va a significar salvar vidas, muchas vidas, la decisión que tomen es importante, es el futuro y la vida de muchas personas está en juego, no hay que verlo de que hay un obstáculo por acá, otro obstáculo por allá, no, no hay que tener la mentalidad negativa, la mentalidad de buscar un pie más al gato para oponerse. Tienen que investigar, tienen que conseguir venir a trabajar, a preguntar, no, entreguenme por escrito los documentos, entreguenme por escrito, eso no es una cosa, tampoco ustedes, porque sus actitudes no es conveniente, y como se va para lo que ustedes querían. Y a la hora de votar por la aprobación de este convenio, solo tres regidores aprobaron el proyecto, y cuatro mostraron su abstención, exigiendo mayor sustentación del proyecto en cuestión. En el Museo del Centro de Salud Mental, deben irse esos regidores, están incapaces, los regidores que se abstienen, por favor, el convenio del Museo del Centro de Salud Mental, por favor, ingeniero, sí, necesito, por favor, que me sustenten la abstención para colocarlo en el acta, por favor. En el regidor del Museo del Centro de Salud Mental, eso no hay duda, pero como sigo recalcando, que no hay más información, porque se está conectado, y no hay más tarde, no hay más problemas, si bien es cierto, el asesor se está comprometiendo a que el regidor estoy, a todos, pues bienvenido, pues no esperaremos una semana, qué sé yo, o tres días, nos convoca. Es por eso mi atención, este... Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, si bien es cierto, esto es muy preocupante, sí, para el distrito, pero como venimos bien a la otra sesión, y mediante los informes, está completo. Queremos, como... Queremos más tiempo, ¿no? Queremos que los informes completos, para poder así analizarlo, porque eso es una responsabilidad muy grande para nosotros como regidores. Si es que debemos el informe completo, que es el don de la disciplinaria que nos convoque, vamos a tener decisiones diferentes. Para poder tener en cuenta, ¿qué informes necesitaría para... Los informes efectivos, con mayor necesidad, pienso, porque, como dicen, Casi este... Casi... No han saneado, y queremos que se esté saneado primeramente, porque sin el señorita tampoco vamos a saber si está bien en el registro o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!